... Mi idea es, digamos, yo presento esta historia de la sexualidad en realidad aquí, en el cómodo, exprimiendo un maravilloso, un maravilloso entre comillas, un artículo que se llamaba Bases Teóricas de la Sexoterapia Gestáltica. Bueno, era una época en la que yo vivía aquí, así que no puede ser otra cosa más que escribir Bases Teóricas de la Sexoterapia Gestáltica. Llegó un momento en que eso hizo crack, porque mi vida hizo crack, y durante muchos años me dediqué básicamente a experimentar, a experienciar, en formato de este taller que ha ido cambiando a lo largo de los años, quitando y poniendo cosas, básicamente reduciendo, hasta que se quedó con una especie de estructura que es la que vamos a trabajar nosotros, en que se quedó fija durante, bueno, no sé, como 10 años. Así que deduque que esa era la buena. Digamos, deduque, ah, pues eso debe ser lo que tú piensas respecto a las... Esa debe ser tu sexoterapia gestáltica, eso debe ser tu enfoque gestáltico de la sexualidad, porque después de muchos años de ir cambiando te has quedado quieto. Así que por algo será. Y bueno, ese es el enfoque que quiero compartir, tanto desde el punto de vista experiencial como desde para que me interese, desde un punto de vista más didáctico, teórico. Y lo que os propongo es un viaje. Nosotros no vamos a hacer teoría en este taller, por eso se llama taller y no curso o seminario. Pero hay una teoría detrás, teoría en el sentido griego de la palabra, que es los que la inventaron, la palabra teoría que significaba contemplación. Es decir, hay una... Hay un contemplar, un mirar. Pero lo que vamos a hacer en la práctica es un viaje. Un viaje, digamos, Santiago-Málaga, por decir algo, que va a tener cinco paraditas, cinco etapas. Santiago-Valladolid, Valladolid-Zamora, Zamora-Madrid, Madrid-Córdoba y Córdoba-Málaga. Solo que no van a ir en línea. Yo todavía no sé cuál es la forma que a mí más me cuadra para explicar esto. No sé si es una forma pentagonal o una forma hexagonal. Una forma sería esta. Una estrella de cinco puntas, cinco aspectos, cinco etapas, cinco viajes y una sexta que lo engloba. Y otra sería esta. Esta. Que me gusta mucho, por muchas razones. Triángulo invertido. Triángulo invertido. Y como seis ojos. Como seis maneras de mirar una cosa misteriosa que estuviera aquí al centro que se llamara sexualidad. Seis puertas. O cinco puertas, va a ser lo mismo, y una especie de idea global que las unifica. Idea global que no va a constituir etapa nuestra. Simplemente. Pero sí me interesa hacerla postar y en este momento, ahora, como para que veáis a qué me refiero yo cuando digo sexualidad. Entonces, una manera de expresarlo sería que sexualidad no es coitalidad. Solo. Tal como yo lo veo. Es decir, y esta es la teoría y teoría del mundo. Y aquí estaría la coitalidad y aquí estaría son uno, a ver que no me equivoque, dos, tres, cuatro, cinco. de más amplio a más estrecho, de más difuso a más conciso. Aquí estaría lo que en occidente Freud llamó libido y en oriente se llama kundalini. es decir, que sexualidad es en primera instancia de un modo muy general vida, vida fluyendo, vida circulando. y soy sexual, estoy sexual cuando puedo sentir y sentirme partícipe de esa vida. Por ejemplo, esto explicaría que no solamente hay orgasmos genitales, hay orgasmos de alhajata, cuarto chakra, por ejemplo, orgasmos aquí, la sensación de amor que hace estallar el pecho o de líbido que hace estallar el pecho, hay orgasmos aquí, ajna, hay, es decir, es una cosa más amplia. y que circula no solamente por las personas, circula también por los seres vivos, es algo de lo que participamos. En segunda instancia estaría lo que yo llamo sensualidad que es la manera humana, digamos, de percibir esa líbido kundalini. Cuando sentimos esa líbida kundalini, cuando nos dejamos atravesar por ella, cuando nos dejamos el partícipe, es que ocurre que los sentidos se exacerban. el gusto, la vista, el oído, el olfato, el tacto. y hay experiencias sexuales intensísimas, sensuales, que tienen que ver, por ejemplo, con la contemplación de la belleza, o con lo que un amante del vino huele en un vega-sicilia, o lo que el tacto del mármol. En todo caso, es un estado en el que la vida toma una forma un poquito más concreta, se pone en todo el cuerpo, insisto, en todo el cuerpo, y el síntoma es que los sentidos se exacerban, se intensifican, se vuelven más sensibles. ¿Vale? Vamos bajando con el embudo. Vamos, vamos, todo eso se va como concretando, haciendo de más difuso más. Tercer lugar, erotismo. digo, utilizado como es como en mi propio diccionario, por decir así. Entonces, para mí, el erotismo es cuando esa líbido se ha vuelto sensual, desde luego, y a los chicos se nos pone morcillona y las chicas humedecen la vulva. Eso es el erotismo para mí. Es decir, aquello que estaba difuso en todo el cuerpo empieza a tener una figura, que es el mundo genital. Lo cual no quiere decir que la cosa continúe por ahí, porque eso mismo puede ser redistribuido. es decir, yo puedo sentir mi polla, perdón, morcillona y dejarla estar morcillona y seguir sintiendo el contacto de tu piel o de la piel del gato. O para alguna gente el exquisito puré de foie con brilí, brilá, brilú, brilá, yo que sé. Pero hay algo que ahí empieza a marcar el campo se estructura. Hay figura a fondo, hay una figura en el fondo. Sexualidad y la voy a saltar un momento. Paso aquí, la coitalidad. que es meter un cilindrín en un bujerín o flotar dos bujerines o meter un cilindrín en otro tipo de bujerín. Entonces, cuando toda esa energía se centra absolutamente, casi, en lo genital y se produce el coito. Dependiendo por eso, por penetración. y sexualidad sería todo lo que no es penetración. Celación, conilingus, un masaje, comerte el pelo, tocarte el culo, lo toques tú, bañarnos, no sé, todo lo que sucede en el mundo de con la polla dura y la vulva húmeda, que no es puf. así lo veo yo. Entonces, la primera cosa es abre, 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 hay muchas, muchos niveles, muchos aspectos. No te ahogues en tu vaso de agua provincial, el mundo es grande, hay muchas maneras de llegar a Roma, no te ofusques en el estrecho de Mesina, en los Apeninos, o qué sé, coge un avión a Estambul y gole un barco, no. ¿Vale? Bueno, simplemente, este es mi mapa, este es mi, cuando yo digo sexualidad me refiero a cualquiera de esas cosas. Simplemente ponerlo ahí, ahí no vamos a... Esta sería, en este esquema de estrella de cinco puntas, esta idea que lo engloba todo. Y en este esquema sería la primera de las puertas, es como abre las puertas de par en par, en primer lugar. abre tu mente, no te... ángulo así, no así. En catalán hay una palabra que se llama capficarsa, es como un tozudo, pones el tozudo, como quitarle las orejeras al burro o al caballo, abre la pista. Primera idea. Y ahora ya dejamos las ideas y vamos a un poquito más de experiencia. Entonces, pasamos e... ehm... sí.